Quiere su biblia, se pone de pie, vamos a ir a un salmos que Dios me habló ayer en la noche, salmos 91 Y me lo pueden acompañar en las pantallas, no se preocupen Gracias Espíritu Santo, gracias Es que hay algo en la atmósfera hermanos, hay algo en la atmósfera A lo que vamos y para dar el tiempo el Espíritu Santo ¿Lo tienen hermano? Dice así la palabra del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El que habita al albrito del Altísimo morará bajo la sombra del Inipotente ¿Amén? Detengámoslo ahí ¿Quién ha leído este Salmo? Si yo les llego a preguntar a cada persona en este momento aquí ¿Qué significa eso que me dijeran? Ay santo, no tan rápido Ok ¿Todos aquí saben qué significa eso? ¿Amén? ¿Quién sabe? Levanta la mano Hay muchos ¿Quién no sabe? Levanta la otra mano Pregunta Cuando tú sabes algo y no lo haces ¿De verdad lo sabes? Porque aquí está hablando de una protección Pregunta Cuando tú vas a dormir ¿Duermes en paz? O preocupado Que alguien se va a meter a robar a tu casa Entras en paz Y por algo que la paz Trae, trae seguridad Saber que mañana vas a despertar ¿Verdad? ¿Entonces por qué comienza todos los problemas Pensamientos Dudas En algo Si supuestamente sabemos que es habitar Y no habitamos? Dios me habló Dios me habló ayer en la noche Una casa Vale mucho Por cuántas habitaciones Tienen Cuántas más habitaciones Tiene un hogar Más vale la casa ¿Verdad? Pero ayer estando orando Dios me dijo Pero el problema hoy Que hay muchas habitaciones El problema es que mucha gente No habita ¿Qué es habitar? Toma eso Vamos a descubrir esta noche de hoy Ya me bajé Ya me iba a poner a estudiar Porque usted cree que esto es fácil No sé La gente me dice Harlan Ser pastor es fácil Ay Dios mío No es fácil No es fácil Es un trabajo Veinticuatro horas Siete días a la semana Donde todo el tiempo Tú tienes que ayudar a gente Pero donde todo el tiempo La gente tiene libertad De criticarte Pero tú no puedes criticar Tienes que restaurar Y hablar la voz de Dios aquí Ver pasión Con pasión Y verte con ojos de amor Y verte más grande Que es ahorita ¿Amén? Entonces ayer que estaba Buscando a Dios en la noche Y sé que es curioso I'm sorry wife Hay algo que pasó en mí Yo encontré esto Encontré esta taza De un gato Que le encantan Estos gatos Marie ¿Verdad? Hermano Y hermana Le voy a decir sincero Hasta polvo tiene ¿Cuántas veces has usado? Ni una vez Pero antes que yo lo agarrara Y lo pusiera en esta caja Me cuidadito Me lo vayas a quebrar Ahora le saco otra Sacó la mía ¿Cuántas veces usted cree Que usa esta taza yo? La compré creo que En la Megapaca O no O la otra vez en el Goodwill No me recuerdo Pero Este es un precio más Barato Y este es un poco más caro En esto me está hablando Dios porque Cuando fui a la cocina Agarré Porque Dios está En todo lugar Donde tú le invitas Él te habla Por eso mucha gente Que solo conoce el Dios Tiene un clóset Pero no conoce el Dios Alrededor Estoy yo allí Y miro esto Y digo Que curioso Siempre he visto esto Pero nunca lo he usado Y cuando saco la taza Mi esposa dice Híjole Y pero cuando la puse aquí Me dicen Cuidadito la vas a sacar Y veo si la vas a regalar Porque ya te conozco Que tú regalas todo Me dice Si el que quiere Es el regalo después Y ahí me estuvo hablando Dios de Salmo 91 Porque este estaba Habitando en un lugar Espacio bonito Casi solo Pero el problema es Que no era útil Ellos estaban Encima de otro Y el otro Y el otro Porque es el que más rápido Uno agarra para tomar café Y Dios me estaba Hablando muy fuerte Este tiene un precio Y un valor muy caro Este no mucho Digo Pero porque me quieres Hablar tú en esto Dios Que en este No importa A donde lo tenga Es fácil Que lo llene con agua Y fuera útil Este si le echo agua Y le paso el jabón Mi esposa me hubiera Regañado Y decir ¿Qué estás haciendo? Es solo para adorno Está en el China Que Dije Ay Dios mío Dios no anda Buscando vasos así Dios anda buscando Vasos así Que son útiles Dios anda usando Alguien que tiene El tiempo Suficiente Para hacerlo Para ser usado Pero espérame un momento Y le he hablado A Dios Pero ¿Cómo? 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 Si a mí me enseñaron Que soy un vaso frágil Que tengo que tener Un valor muy costoso El valor No es lo que está Aquí El valor Es el que No está usando Como yo lo uso Mucho Yo le tengo Un gran valor A esta De Playstation ¿Por qué estoy Hablando yo De esto? Porque si yo Te hago la pregunta A ti ¿Cuál es tu habitación? Que tú pasas Tiempo con Dios En tu carro En tu casa En tu closet En cualquier lugar ¿Será que Dios Habita ahí? Porque todos Nos profetizamos Hay puertas nuevas Hay puertas nuevas Y la palabra Dios dice Que cuando Puertas que Dios Hable Nada en la cierra Pero el único lugar Que dice Mateo 6 Cierra la puerta ¿Será que tú Cierras la puerta A hablar con Dios? ¿O solo estás Interesado que la abra Pero que tú Me la cierras? Espérame 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 Pues estoy comenzando Dice la palabra De Dios Apocalipsis 3.20 Que Él toca La puerta ¿De qué? Muchos dicen El corazón Pero si usted Le ve bien Él está tocando Una puerta De su propia iglesia Espérame Si alguien Oye mi voz A ver Ponles Apocalipsis 3.20 Para que digan Que estoy inventando Las cosas Ya me bajé Otra vez Santo No puedo estar En un lugar Apocalipsis 3.20 Un versículo Que todo Predicado Lo usa Pero nunca Le dan La revelación Revelations 3.20 Si usted lo tiene También me dice Amén ¿Quién lo tiene? A ver ¿Quién la puede Compartir rápido? Aquí le doy El micrófono Aquí se cortó Vamos a movernos He aquí Yo estoy A la puerta Y llamo Si alguno Oye mi voz Y abre la puerta Entraré A él Y cenaré Con él Y él Conmigo Un aplauso Al Señor Mire lo que dice Y gracias Hermana Y gracias Las hermanas También No se preocupen No se preocupen Aquí todos Aprendemos He aquí Yo estoy A la puerta Muchas veces Dios abrirá Puertas Dios abrirá Puertas Dios abrirá Puertas Y comienza Uno a declarar Puertas Pero tú No a todo el mundo Le abrirías Una puerta A todo el que toca Algo chistosa Ahí en el grupo Hispano Será solo mi casa Que cuando alguien Tocaba la puerta Todos se escondían Pero si vio Una pelea afuera O alguien está Pip pip Todos van a ver Que es O solo es en mi casa Ok Gloria a Dios Aquí Dios dice Que está tocando La puerta Si usted lea Anterior Es una iglesia So él Si está tocando Él está afuera O está adentro Ay Dios mío Ok vamos Sigamos Y él Que dice Llama Ok Si él Si él llama Alguien tiene Que reconocer Su Entonces Aquí hay dos Aquí hay un problema Él toca Habla Pero no muchos Y cuando tú Abres la puerta ¿Qué tienes que hacer? Abrir Abrir Y cerrar Pero mira el beneficio Ahora Todos los que dijeron Que saben Salmo 91 ¿Hacen eso? Ay Dios mío Perdón Bueno No esta iglesia Otra iglesia Todos los que saben Salmo 91 Habitar Permanecer Estar con él ¿Hacen esto? Porque somos buenos Para fingirlos Hasta yo me incluyo Es fácil De fingir Y engañar Alguien que veo Pero alguien Que no veo Le decía A mi esposa O soy transparente Tengo un cuarto Donde tengo Colección de juguetes Pero no lo voy a mentir También tengo Lo de mi esposa Pero yo le dije Ese cuarto Será diseñado Para buscar a Dios Tengo ahí las cosas Busco ahí Y hace poquito Dije Dios Me voy a meter Me metí a vez en cuando Pero no era una Deseo Porque aquí se busca Aquí se hace Aquí se va El monte Se va aquí Pero estar En esa intimidad Es diferente hermano Ahí no existe El tiempo Cuando me doy cuenta Y despierto Y voy para allá Mi esposa Ya está dormida Dije santo Solo me quedan Dos horas Dormir Y tengo que otra vez Entonces cuando Me metí ayer Me hizo recordar Muchas cosas No que no me he olvidado Que no he ido Pero me hizo recordar Y Dios me hablaba Es que muchos Quieren que yo Abra la puerta Y que también La cierre Cuando Mateo Se dice No seamos Como los hipócritas Oye lo que dice No lo digo yo Dice Mateo 6 Que ora En las sinagogas Para ser visto Pero tu padre Que ve en lo secreto Cierra la puerta Que él te recompensará ¿En qué? Entonces Si uno Quiere habitar Con Dios Y tiene un lugar Secreto Pregunta ¿Pasas tiempo ahí? Si hay muchas Habitaciones ¿Pasas tiempo ahí? Pero aquí está el problema Vamos a Génesis 1 a 1 Vamos a ir 1 hasta el 3 Porque ¿Cómo saber Que alguien No habita Y cómo saber Que de verdad Alguien Si habita Y yo quiero Que tú te hagas Esa respuesta Esa pregunta Buenas noches Génesis 1 a 1 Dice así La palabra de Dios En el principio Creó Dios El cielo Y la tierra Amén Versículo 2 Dice así Y la tierra Estaba Desordenada Y vacía Y las tinieblas Estaba Y las tinieblas Estaban Sobre la faz Del abismo Y el Espíritu Dios Se movía Sobre la faz De las aguas Vamos a dejarlo ahí Porque si no No voy a parar Vamos a poner Tu ex No voy a parar Yo le decía Dios ¿Cómo saber Que alguien No pasa En su lugar Secreto Número 1 Está desordenado Yo le dije A Dios Este es mi carro Padre Háblame aquí Haz esto aquí Haz esto aquí Y Dios me dio Pero con un carro Sucio No te voy a hablar Dios yo quiero Que aquí En el carro Yo te voy a adorar Pero si afuera Está sucio Pero como No This doesn't make sense Si mira Fíjate en versículo 2 Pómalo No lo vayas a borrar Porque vamos a estar Estudiando esto Mira lo que pasa Dice El Espíritu Perdón Y el Espíritu De Dios Se movía Sobre la faz De las aguas ¿Verdad? Pero a mí En el libro De Salvo Me enseña Que a la presencia De Jehová ¿Qué pasa? Entonces cuando Dios camina La tierra responde Aquí camino Y no respondió No sé si me están Entendiendo Si tú Cuando hay un desorden Dios puede pasar Por ahí Y tú no respondes Porque lo primero Que Dios hizo Que comenzó A decirle Porque el mundo Estaba en En oscuridad Significa Ignorancia Y a veces Vimos nosotros La vida En ignorancia Pensamos Que tenemos A Dios Pero no estamos Respondiendo Cuando Dios pasa Y dice La palabra Que Dios Es un Dios De Las tinieblas Están más Ordenadas Que los hijos De Dios Entonces si la presencia Quiere estar contigo Y hay un desorden No está ahí Por eso no sale Ninguna autoridad Porque cuando Caminaba Dice Y Dios Dijo Hágase la luz Lo primero que salió Fue un sonido Y el sonido Rebotó Y la tierra Respondió Al sonido Del creador Amén ¿Por qué estoy Hablando en esto? Déjeme Llevalos ahí No me salió Salmo 91 ¿Cómo saber Que alguien De verdad Pasa tiempo En la habitación El secreto Con Dios Cuando alguien Lo extraña Si yo a mi esposa Por dos Por un día Me voy Y no la visito Ella está como Amor Amor ¿Cuándo vas a venir? Amor Te extraño Me está como texteando Y me estaba llevando Pensajes Corazocito Me extraña Espero en Dios Pero sí O préstame la tarjeta De crédito Amor Le digo No amor Hoy está cerrado Te he puesto la de EBT No sé mentiras Pero ¿Qué pasa? Uno extraña Estar con la persona Cuando alguien No extraña El lugar secreto Significa que tú Nunca lo conociste Porque dice Que Dios está Secreto Si no me creen Vamos a Isaías 57 Versículo 15 Entonces Isaías 57 Versículo 15 Antes de ya Soltar esto Y dejar que Dios nos guíe Miren lo que dice Cuando usted lo tenga Me dice amén That's a lot of reading For me in Spanish Soy un lodo Pero no puedo You got it? Ok Porque así dijo El alto y sublime El que habita La eternidad Y cuyo nombre Es el santo Yo habito En la altura Y la santidad Y con el Quebrantado Y humilde De espíritu Para hacer vivir El espíritu De los humildes Y para Vificar El corazón De los Quebrantados Gracias Gracias Pastor That's a lot of reading Por eso Dice que Él está cerca Con los que? Humildes En otras versiones Dice que Él está Que el humilde Lo mira de cerca Y el orgulloso Lo mira de que? Cuando tú No invitas A Dios En una habitación Y tiene su lugar secreto ¿A dónde está Dios? ¿Lejos o cerca? Y dice que El que habita Entonces si Él está cerca De ti Y su sombra Te cubre ¿Cómo dejas Estar tú? ¿Orgulloso O humilde? Le doy un misterio Dice que En el libro De Génesis Dice que Cuando Jacob sacó Su familia Sacó los ganados Y los puso Al otro lado Dice que Regresa al campamento Dice que El ángel De Dios Baja Que es Jesús Antiguo Baja Y dice que Lucha Con el ángel ¿Lo han leído? ¿Verdad? Su palabra En su Biblia En mi Biblia Dice Que Jacob Estaba ganando Pero Ya iba a amanecer Y él tenía que Que tuvo que Golpearlo Para dejarlo ir Pregunta Pregunta ¿Cómo Jacob Estuvo ganando? Si Jacob Está ganando Al ángel De Dios Que es Jesús En el Antiguo Testamento Cuando habla Ángel de Dios En el Antiguo Testamento Es de Jesús ¿Qué estaba Haciendo Jacob Que estaba ganando? Si él Está orgulloso Peleando con el ángel ¿Qué va a perder? Jacob ¿Qué cree Que él estaba haciendo? Dice Que él está Que en la debilidad De Dios Dice Que un corazón Humilde Con trito y humillado ¿Dios qué lo echa? ¿Qué? Entonces La debilidad De Dios Es la humildad Y quebrantado De corazón Y si usted Leía anterior Jacob Acaba de humillarse En frente de su hermano Para que no lo matara Y él descubrió El secreto Cuando llegó el ángel ¿Qué estaba haciendo Jacob? Porque alguien Que está humillado ¿Cómo se le atreve a decir No te soltaré Hasta que me No le dijo así No te soltaré No, 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 no Porque dice La palabra Que no es con nuestras fuerzas Sino las fuerzas ¿De qué? Entonces En la humillación En la humildad Dios está cerca Y él dice Me tengo que ir Pero Estás muy humilde El tiempo va a salir Porque el problema fue El sol se iba a levantar Y si lo miran En este tiempo ahorita Se va a dar cuenta Quién es él En este tiempo ¿Sabes qué? Te huella Y lo golpea Pregunta Si alguien tuvo Una experiencia así Hoy en día Fuera virtual O nadie supiera Esa experiencia ¿A dónde en la Biblia Jacob habló Habló de esa experiencia Después? Ninguna Pero ¿Cómo supo Que estuvo Un encuentro Con el ángel? Porque la humildad No se habla La humildad ¿Qué? Entonces Por eso La gente Que pasa En habitar Con Dios No se ¿Qué dice la gente Como eres tú En Dios? Porque la entrada De Dios Nunca Nunca Es algo tranquilo ¿Quieres ir a Elías? Se va a la cueva Por un chisme Ni por la misma Voz de Jezabel Alguien mal le contó Lo que Jezabel hizo Y se fue Y dice que La palabra de Dios En su Biblia Mi Biblia Primero de Reyes 19 Dice Y Elías Vio Y tuvo Miedo Porque el miedo Comienza con él Y se fue Dejó a su siervo Y se metió En una cueva Baja el ángel Y le da ¿De qué? De comer Varias veces Le dio de comer Y eso no lo movió Hasta que salió Y le dice algo Que me llama la atención Elías ¿Qué estás haciendo aquí? Parece el fuego Parece el viento Parece todo Hasta que salió La voz Pero me llama la atención Lo que hizo Dios le dice Elías ¿Qué estás haciendo aquí? Y Elías Le contrista Solo yo Ha quedado Alguien que comenzó Humilde Estaba terminando Orgulloso Cuando uno usa Déjame si te estás Por eso Dios Tuve que buscar A alguien Que repasar Yo algo que visita Toda tu puerta Cada día Porque cuando aceptaste A Dios ¿Qué tuviste que hacer? Humillarte Y reconocer Que insistabas A Dios Y alguien que habitaba En tu casa Antes que Jesús ¿Quién era? Él es más fiel Que un testigo De Jehová Tocando tu puerta El orgullo Hermanos Hermanos Hermanas El orgullo Y la humildad Se ven igual Pero se manifiesta Con diferente Pablo se habla De una falsa humildad Porque aquí podemos Ser humildes Para caerle bien Pero cuando nadie Nos mira ¿Quién somos? Yo sé que este mensaje No agarró Amén Gloria a Dios Porque no es Esto no fue lo que yo quería Es lo que Dios Me dijo que hablara ¿Por qué estoy hablando esto? Porque Dios ha hablado Que esto va Va para grande Y cuidado Que nuestro corazón Se vuelva Orgulloso Porque cuando más victorias Hay que más Humillarse El poder de la humildad Es tan Tan poderoso Que Jesús El Rey El Creador De todo el universo El Dios Tan grande Tan poderoso Que camina Tan fuerte Dijo Aprende de mí Que soy manso Me llama la atención Algo En los amigos De Daniel Porque muchos Hoy en día Queremos Fuego Fuego Yo quiero Fuego Que le mande Como Elías Y Dios me hablaba No puede haber fuego Si no hay humildad Primero ¿Por qué? Dice Pero ¿Cómo? ¿Cómo Harley? ¿Qué estás hablando? Los amigos de Daniel Dijeron Nunca los I can't pronounce His name Buco Ababu No se puede decir Ese nombre Bucomosor Or Ah There we go Ese 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 Dice Adora Adora A Dios Adora a este Dios O te mandamos Al fuego Mira el corazón De esos muchachos Si Dios No saca Gloria a Dios Y si Dios No lo saca Gloria a Dios Mira el corazón De esos muchachos Él dijo Si me quemo Si me quemo Sigo humilde Y si no me quemo El fuego Era tan poderoso Tan poderoso Que nunca Dejó que el fuego Los quemara En vez Los encendiera Por eso Dios es peligroso Darle el fuego A alguien Que no es Y por eso ¿Por qué estás pidiendo Algo? Si tu corazón Está orgulloso Te vas a quemar Pero si estás Humilde Vas a quemar A otros Por eso Iglesia Les vengo a hablar ¿Cómo está tu corazón? ¿Y a dónde está Dios En tu habitación? Porque si estás Dios con Él Tú vas a poder Escucharlo Pasar tiempo Con Él Vas a reconocer Cuando es Él Que te habla Y cuando son Tus pensamientos Cuando es Él Y no es el diablo Porque hay muchos Brujos Queriendo tentar Ellos caminan Orgulloso Con poder Me pasó una vez A mí en Miami Yo soy sincero Le cuento Otra vez aquí Me comenzó A humillar Y comenzó A decir Todos los trapitos Sucios Y yo Ay Dios mío Que feo Que alguien Enfrente Y el brujo Confrente Le cliente Y yo Y repente Entró Primera Juan 4.18 En el amor De miedo Todo miedo Todo perfecto Echa fuera Todo temor Y me le quedé viendo Es cierto Todo eso He hecho Pero pregunta Mi destino Es el cielo ¿Cuál es el tuyo? Se puso bravo ¿Cómo? Yo tengo amor Y me perdona ¿Quién te perdona a ti? Le di vuelta El papel No me puse Orgulloso Me humillé más Y reflejé a Jesús No estoy hablando De mí Para que me miren Estoy hablando La humildad Porque si comienzo Arranca Ya perdí Porque el fuego No es mío Es de Entonces cuando Si yo Me humillo Dice Resistir Al diablo ¿Y el qué? ¿Cómo lo voy a resistir? Humillándote Me llama la atención Algo ¿Quiere ver algo Misterioso? Hechos 2 Hace poco Hablamos con un joven De esto Hechos 2 Versículo 1 al 2 Es uno que todo Todo poderoso Profeta Lo que sea Evangelista Pastor Usa este versículo Pero dejan un misterio Ahí dentro Hechos 2 Por favor Es el tiempo Del Pentecoste Pero miren Lo que dice ¿Lo tienen? ¿Cuándo? ¿Qué dice? Y juntos ¿Verdad? Punto Ahí había un problema Había muchos cabezones Perdón lo que voy a decir Pero es sincero Quien no quiera El que dirigía El barco Si ustedes estudian bien ahí Ya pasaron más de 20 días 10 días ahí Peleando Discutiendo ¿Quién tiene la razón? Versículo 2 ¿Y qué dice? ¿Qué estaban? Ay, 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 ay So primero vino el viento El cielo Y se dio un gran ¿Verdad? ¿Por qué no se espantaron? Ay, Dios me voy a explicar más profundo Déjamelo ahí No me lo voy a mover Voy a ir a una historia Hechos 16 En el 31 Usted sabe la historia No me lo muevan Déjame eso ahí Lo voy a explicar Dice que Pablo y Ciro Lo golpearon Y lo metieron ¿A dónde? ¿Verdad? En la cárcel Dice ¿Cómo se llama? Orar Y cantar ¿Qué? Hignos A Dios ¿No? ¿Quién escucharon Esos signos? ¿Y quién no escuchó? El carcelero Y de repente Comenzó ¿Qué? Y se abrieron Las puertas Y las cadenas Aquí por un lado Escucharon Por el otro lado No escuchó Uno como no escuchó Respondió ¿A? ¿Quería qué? ¿Por qué los otros no? Ah Porque cuando Dios Hace una entrada No la hace Ya llegué Hace con tanto ¿Qué? Y si no tienes paz Porque Él es el príncipe Y donde Él camina Cosas Ocurren Por eso en Génesis Uno, dos Habla que Él caminaba Y la tierra no Respondía ¿Hasta qué? Por eso La gente Que tiene La presencia Y busca La presencia Y está En la esencia Y es humilde Y busca La presencia Puede estar En paz Recibiendo De Dios No estoy diciendo Quédate A gusto A gusto Y espera Porque si tú lees Anterior Dice que estaban Todos Unánimes Y de acuerdos Y de acuerdos Otra cosa Hermanos 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 De acuerdos No estoy ¿Es cierto? ¿Es cierto? ¿A dónde Quieres Morir Tú? ¿Quieres Morir En Él Y humillándote? ¿O quieres Ir cuarenta Años Ver tanta Gloria Tanto Poder Pero dando vuelta en el mismo desierto ¿Por qué cuento todo esto hermano? Porque yo de verdad no tenía esto planeado Pero me hablaba fuerte y me decía Dios Mi venida viene muy cerca Y mi pueblo de Dios No van a entrar Porque apartados de mí Hombres de qué Pero en tu nombre hicimos esto En tu nombre hicimos esto No los ¿Cómo Dios te va a conocer? Tus frutos ¿Y los frutos del Espíritu qué es? Es un corazón humilde Es la esencia de un corazón humilde ¿Por qué? Porque lo humilde sabe amar Y lo humilde no se trata de estar ahí Un pobre que no tiene nada No se trata de saber escuchar Ser segundo Pero saber tu valor Son esta noche Te pido que pongas de pie Si Dios anda buscando adoradores Que le adore en espíritu En verdad ¿Qué clase de corazón tienen que tener? Ahora si te hago la pregunta ¿Qué clase de corazón tienes tú? Porque la venida de Dios vendrá Porque dice que toda rodilla Se doblará Que cuando Él venga Que cuando Él venga No va a aguantar nadie Que humillarse Delante de Él Pero cuando Él venga Va a ser Así Que ya no Va a ser obligado Doblarse Tú que tienes la decisión De humillarte Delante de Él Lo haces Los has hecho La razón ¿Por qué Dios no fuerza el amor? Porque si fuera Una ley Una fuerza No fuera amor El amor es escogido Yo estoy casado Con mi esposa No porque me esforzaron Porque yo decidí De amarla Y se le fiel ¿Por qué tienes tú a Dios En tu corazón Y por qué amas a Dios? Mire hermano El altar está abierto Yo no voy a forzar a nadie Pero usted se conoce Su corazón Si mueres hoy En esta noche ¿Cómo te encuentra Dios? ¿Con un corazón orgulloso O humilde? Porque la noche Viene Viene como ladrón En la noche ¿Cómo lo crucificaron? Y pensaron que él era Un ladrón A sí mismo va a venir Pero esta vez va a venir A traer juicio Y a levantar su iglesia Lo único que no puedes Comprar tú Y detener Es el tiempo Por eso Cada día digo Me da temor Digo Señor Si tú vienes En este momento Yo quiero irme Contigo Y me examino ¿Cómo está Mi corazón? Y cada día Mato al viejo Hombre Por eso Pablo Dijo Quita hasta Gijón de mí Porque el viejo Hombre quería salir Él quería Roma Pero el Espíritu Lo sacaba Para Malta Cada vez ¿Cómo está Tu corazón? Porque Dios Está con los humildes No con los orgullosos Porque el orgulloso Estaba El humilde Estaba arriba Adorando Hasta que dijo Satanás Lucifer Ya Yo quiero que me adoren Y el orgullo Lo bajó Donde él estaba Tú eres grande Dios Ahí donde tú estás Yo quiero que te examines Si tú quieres venir Al altar Al altar Está abierto Dicile a Dios Señor Hazme como un niño Y si Jesús Llora Si el Espíritu Santo Se entristece Como un niño Cuando uno Lastima Cuando más nosotros Porque no se trata De títulos No se trata De posiciones No se trata De nada Se trata De él Simplemente Se trata De él Porque si hay Una habitación Que tú le has Hecho a Dios Padre Aquí estoy Esto es tuyo Recuérdate Cierra la puerta Porque él te quiere Revelar secretos Me doy cuenta El que se estaba Muriendo Lázaro Él nunca se quejó Porque mayoría De veces Cuando Jesús Iba Adentro Con Marta María y Lázaro Sus mejores amigos La palabra de Dios Me enseña Que María le dijo Aquí está tu amado Que era Lázaro Que tu amado Está enfermo Él subía Que Lázaro Fue revelado Un secreto Que él iba a resucitar Por eso Él nunca se quejó Nunca reclamó Porque él sabía Que su amigo Iba a llegar a tiempo Hay cosas Que el amigo Le va a revelar A otro amigo Por eso la palabra Dice que ya no Le llamo siervo Le llamo amigo Porque todo lo que Sabe el padre Lo sabe un amigo Porque el amigo Está cerca Dios Es amigo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Es tu amigo Él es tu amigo Y él es fiel En su palabra Él es fiel A su palabra Su venida Viene muy pronto Cómo te va a encontrar Lleno de palabra En tu boca Pero tu corazón Lejos de él Padre sin mí Esto no pasa Sin mí Esto no hace Sin mí Déjame decirte Antes que tú nacieras El evangelio Se predicaba Y después que nosotros Vemos Se va a predicar Porque las cosas No pasan por nosotros Se pasa Porque Dios Así lo quiere ser Y Dios es bueno Dios es bueno Examina tu corazón Gracias Señor Jesús Gracias Padre Oh Padre Jesús Yo ya me cansé Ser hipócrita Yo ya me cansé Ser lo mismo Padre Jesús Es que unión En los corazones Padre Examina En los corazones Padre Que me sirve Cargar una Biblia Cada día Padre Jesús Si al vecino No puedo amar Tu palabra Para enseñar Ama a los enemigos Padre Pero yo no puedo Velo como enemigo Tengo que verlo Como mi vecino Como mi amado Para no tener enemigos El momento que tú Sigas viendo cosas Como enemigos Te das cuenta Que el peor enemigo Eres tú El viejo hombre En ti Es tu carne Que no quiere adorar Que no quiere amar Porque dice tu palabra Que el amor Todo se sufre Todo lo puede Porque el corazón Que tú le dices A Dios Era dañado Y Él te dio El uno de Él Y si tú Lo escondes Como aquel Que tenía un talento Lo escondió Le dijo Señor Como yo sé Que eres un Un hombre Furioso Conozco tu versión Que eres fuego Consimedor Así terminó En el fuego Nunca Conoció El Dios de amor Porque nunca Lo compartió Si viene hoy En esta noche Dios A recoger Tu alma Como te encontrará Porque se trata De ti Jesús Se trata De ti Dios Todo el perfume Sin que me importe Nada No hay nada En este mundo Que es igual A tu mirada Perfecta fue esa cruz La que me dio El acceso Para poder hallarte Para poder hallarte En mi lugar secreto Derramo el perfume Sin que me importe nada No hay nada En este mundo Que es igual a tu mirada Perfecta fue esa cruz La que me dio La que me dio El acceso Para poder hallarte En mi lugar secreto Derramo el perfume Sin que me importe nada Sin que me importe nada No hay nada No hay nada En este mundo Levanta tu voz Si tú levanta tu voz Como si fuera El último llanto Es esa cruz La que me dio El acceso Es esa cruz Que dio el acceso Él pagó el precio Por ti Él lo más te pide Lo único Que le puedes dar A Dios Nada a cambio Es la adoración Es la adoración Muchos de nosotros Estamos viviendo Por experiencias Por lo que sabemos Pero no por revelación Que cada día Tú recibes La gloria A Dios No cambia la presencia Dios por nada El acceso Para poder hallarte En mi lugar secreto Derramo el perfume Sin que me importe nada No hay nada No hay nada En este mundo Que es igual A tu mirada Perfecta fue esa cruz La que me dio Él quiere más Él quiere más Yo soy Dios Que cumple Lo que yo digo Muchos van a ver Cómo tú vas a cambiar Tu adoración En tu hogar Y vas a cambiar La atmósfera En tu hogar Porque desde Aquel momento En el micrófono Dios me dijo Yo estoy en su hogar Dile que me haga Adoración Que ya no son Con tus palabras Pero es mi adoración Lleva la adoración Llega Lleva el pacto Lleva la arca A tu hogar Yo cambio Yo soy el que cambio Mete en profundidades Conmigo Dice Dios Yo te enseñaré Nuevas lenguas Porque me has pedido Algo nuevo Yo no quiero estar igual Solo por ti Dios me mandó Esta palabra Te enseñaré Grandes cosas Ocultas Grandes cosas Ocultas Te enseñaré Que cuando tú dirán Muchos dirán Muchos dirán Cómo tú supiste Mamá Porque Dios Te hablará En el futuro Porque tú Se las has pedido Dios Cuídalo En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús De Jesús Espíritu Santo Muévete 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 Espíritu Santo Muévete Espíritu Santo Muévete Solo Espíritu Santo Solo Espíritu Santo Muévete 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 Hay algo Que está pasando Aquí Porque cuando tú Te quebrantes De corazón Honestamente Dios hace Sanidad interior Donde no puede El hombre tocar Es solo tú Confesar Donde Dios Es sensible Donde Dios Escucha Escucha tus Palabras A cada uno Le dio un sonido A cada uno Le dio Un nuevo O les escucha O les escucha O les escucha Tú sabes Que está hablando De ti Hay áreas En tu vida Que tienes que ordenar Para escuchar Mi voz Más clara Oh tú eres Grande Dios Tú eres Poderoso Tú eres Poderoso Tú eres Poderoso Tú eres Poderoso Yo he escuchado Tus palabras Dice Dios Y tus ojos Van a ver Lo que tú Me prometiste Tú sabes Bien lo que Tú me has Dicho Yo lo Cumpliré Tú eres Grande Dios Hay mucha Todo se vence En la vida Pero una oración Amada Nunca Dios la deja Fuera Tus ojos Lo verán Tus ojos Lo verán Oh tú eres Grande Dios Lo que le ha Reclamado Dios Será Le dijo el profeta Que tienes En tus manos Tengo esta vasija Llénala 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 Dios dice Que te diga Llénala Las vasijas Tú vas a ver La generación Que tú me Has prometido Tus ojos Lo verán Tus ojos Lo verán Oh tú eres Grande Dios Tú eres Grande Fluye Fluye Espíritu Santo Fluye Espíritu Santo Tú eres Grande Dios Tú eres Grande Tú eres Grande Tú eres Grande Tú lo vas A ver Tú lo vas A ver Cuando estuviste En el altar Yo te vi Tu corazón Tú lo vas A ver Aquí en dos años Te vas a ver Diferente Aquí en dos años Tú dirás Que pasó En mí Una transformación Completa Que muchos De tu familia Dirán Yo quiero Lo que él Tiene Porque muchos Desean Que tu caída Pero Dios Me dijo Que te dijera En dos años Van a ver Lo que yo haré Contigo Que a muchos Les ha costado Contigo Te sorprenderé Síguele fiel Dios sigue honrando Porque Dios Te va a sorprender Recuérdate Esta fecha Aquí en dos años Vas a ver Quien tú eres En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Tú eres Grande Dios El Espíritu Santo Está aquí Él es simple Él es simple Él es simple Él es simple Dame ese corazón Que te diga Está dañado Que es igual a tu mirada Perfecta fue esa cruz La que me dio el acceso Para poder hallarte En mi lugar secreto Deramo el perfume El perfume No hay nada en este mundo No hay nada en este mundo Que es igual a tu mirada Perfecta fue esa cruz Perfecta fue esa cruz La que me dio el acceso Para poder hallarte Para poder hallarte En mi lugar secreto Deramo el perfume Deramo el perfume En mi lugar secreto Deramo el perfume Deramo el perfume Sin que me importe nada No hay nada No hay nada en este mundo No hay nada en este mundo Que es igual a tu mirada Perfecta fue esa cruz La que me dio el acceso Para poder hallarte En mi lugar secreto Derramo el perfume Sin que me importe nada No hay nada en este mundo Que es igual a tu mirada Perfecta fue esa cruz La que me dio el acceso Para poder hallarte En mi lugar secreto Derramo el perfume Sin que me importe nada No hay nada en este mundo Hay un nuevo tiempo iglesia Hay un nuevo tiempo Hay un nuevo tiempo Hay un nuevo tiempo Vienen cosas nuevas Dios está cruzando los corazones Para estar dispuesto a recibir Algo nuevo, algo grande Prepárate iglesia Prepárate iglesia Prepárate iglesia Prepárate iglesia Si mi pueblo se humillara Sanada de la tierra Malaquías 4 dice Haré volver los corazones Al Padre A los hijos Los hijos al Padre Haré volver los corazones Haré volver los corazones Haré volver los corazones Terramo el perfume Sin que me importe nada No hay nada en este mundo Que es igual a tu mirada Perfecta fue esa cruz La que me dio el acceso La que me dio el acceso La que me dio el acceso A poder hallarte En mi lugar secreto Derramo el perfume Sin que me importe nada Haré volver los corazones Bailada en este mundo Haré volver los corazones En el nombre de Jesús En el nombre de Dios 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 La que me dio el acceso Para poder hallarte En mi lugar secreto Eso es lo que quiere Dios Pues hay lugar que se compare Y donde a solas puedo adorarte Eso quiere Y no hay lugar que se compare Y donde a solas puedo adorarte Y no hay lugar que se compare Y donde a solas puedo adorarte 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 Y no hay lugar que se compare Y donde a solas puedo adorarte Y no hay lugar que se compare Y donde a solas puedo adorarte Y donde a solas puedo adorarte Y no hay lugar que se compare Y donde a solas puedo adorarte Y donde a solas puedo adorarte Y donde a solas puedo adorarte Y no hay lugar que se compare Y donde a solas puedo adorarte Y donde a solas puedo adorarte Perfecta fue esa cruz La que me dio acceso Para adorarte Y donde a solas puedo adorarte Y donde a solas puedo adorarte Y donde a solas puedo adorarte Para poder hallarte en mi lugar secreto Amén 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 No hay lugar que se compare A tu presencia No hay lugar que se compare A tu presencia No hay lugar que se compare No hay lugar que se compare No hay lugar que se compare A tu presencia No hay lugar que se compare No hay lugar que se compare No hay lugar que se compare A tu presencia No hay lugar que se compare No hay lugar que se compare No hay lugar que se compare A tu presencia No hay lugar que se compare No hay lugar que se compare No hay lugar que se compare A tu presencia No hay lugar que se compare No hay lugar que se compare Levanta tus manos, adora Dios Algo está pasando en la atmósfera No hay lugar que se compare No hay lugar que se compare No hay lugar que se compare Es tu presencia Es tu presencia Es tu presencia No hay lugar que se compare No hay lugar que se compare No hay lugar que se compare A tu presencia No hay lugar que se compare No hay lugar que se compare No hay lugar que se compare A tu presencia No hay lugar que se compare No hay lugar que se compare No hay lugar que se compare A tu presencia Algo está pasando hermano No se enfoquen esto Algo está pasando Hay almas que están siendo sanadas Porque cuando tú te metes en la presencia Se detiene el tiempo Dios está sanando Está restaurando vidas Oh mamá Tú eres grande Tú eres bueno Dios Oh tú eres grande Oh tú eres grande papá ¿Quién es el Espíritu Santo? 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 gracias, oh gracias, gracias gracias, gracias, gracias Espíritu Santo, oh Espíritu Santo gracias, gracias, gracias hermano que está atrás venga si venga se llama mamacita solo deme mamacita 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 Oh Espíritu Santo, Espíritu Santo tú estás aquí Oh Espíritu Santo a tu presencia tiembla la tierra mi Dios A tu presencia tiembla el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac A la presencia de Jehová tiembla la tierra cuando tú hablas Padre la tierra para Jesús, oh tu presencia tu presencia Padre es en tu presencia mi Dios no quiere uno salir Es en tu presencia cuando habitas mi Dios cosas ocurren Padre oh en el nombre de Jesús, oh en el nombre de Jesús Oh en el nombre de Jesús Eri es en la presencia de Dios Eri Es en la presencia de Dios que está lo que tú estás buscando Es en la presencia de Dios que tú estás buscando Cerrando mis ojos para no decir que te he tocado tu emoción Es en la presencia de Dios donde no te vas a frustrar Es en la presencia donde se vas a recuperar las fuerzas que tú le estás pidiendo Es en la presencia donde vas a dar las ideas que tú le estás pidiendo a Dios Es en la presencia, la esencia de Él Está lo que tú estás pidiendo Es en la presencia de Él donde tú le estás pidiendo Y aleluya Y santo, santo Dios poderoso El gran Dios soy Y tú eres digno Y poderoso Y poderoso Y majestuoso El gran Dios soy Y aleluya Y santo, santo Dios poderoso Y el gran Dios soy Y tú eres digno Y tú eres digno Y santo, santo Dios poderoso, el gran Dios soy Y tú eres digno y no hay otro Dios poderoso, el gran Dios soy Y aleluya, y santo, santo Dios poderoso, el gran Dios soy Y tú eres digno y no hay otro Dios poderoso, el gran Dios soy Y aleluya, y santo, santo Dios poderoso, el gran Dios soy Y tú eres digno y no hay otro Dios poderoso, el gran Dios soy Y aleluya, y santo, santo Dios poderoso, el gran Dios soy Yo no sé si hay alguien que quiere decir Señor, yo entrego mi vida o quiero Reconciliar al Señor, simplemente Levanta tus manos y ven para el frente Si quieres hacer eso, no voy a tomar mucho De tiempo, solo porque Dios me está Direccionando que lo hagan, si hay alguien Que lo quiere hacer, solo levanta tus manos Ven aquí y hazme la señal para orar por ti Si hay alguien esta noche, solo ponte de pie Ven, encércate, rápido Si quieres decir Señor, traigo mi vida Reconciliarlo contigo Esta es tu noche Yo no me quiero ir sin esto Repite esto conmigo Y Señor Jesús, en esta noche Te entrego mi corazón Para recibir uno el tuyo Escribe mi nombre En el libro de la vida Hoy yo soy tu hijo Y tú eres mi padre Dejo mi camino Para seguir el tuyo Enséñame a ser humilde cada día Transformame A lo que tú escribiste de mí En el nombre de Jesús Padre yo bendigo a este varón Desde la cabeza a los pies Gracias por esta noche Tú harás para esto Literalmente siento el príncipe de paz Detrás de ti Vas a dormir en paz Como nunca lo has experimentado Hace mucho tiempo Porque en tu mente Corren muchas cosas Wow hermana En su casa va a llegar El príncipe de paz Yo bendigo tu vida Yo lo digo En el nombre de Jesús Oh en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Adiós Música Música Gracias por ver el video.